Vamos con otra información, dos presuntos microtraficantes fueron capturados por la policía en un sector del noroeste de Guayaquil. A los detenidos se les encontró en su poder droga y un arma de fuego. A estos dos angelitos, la policía los capturó en la cooperativa 26 de agosto en Monte Sinaí, queriendo hacer de las suyas, a pocos metros de un centro educativo. Por lo que se procedió a un operativo y el momento en que se logró visualizarlos, tomaron una actitud evasiva para evitar que sea abordado por la Policía Nacional. De acuerdo con el cabo Richard Silva, moradores del sector donde ocurrió la detención ya habían alertado de la presencia y fechorías de los dos jovencitos. A los sujetos de alta peligrosidad que se dedicaban a sustraerse los bienes ajenos. Supuestamente se dedicaban al robo de las viviendas, robo a personas. A los aprehendidos se les encontró en posesión de evidencias que no pudieron justificar. A uno se les encontró un arma de fuego y al otro se les encontró una envoltura pequeña de una sustancia posiblemente heroína. Ambos sujetos quedaron a órdenes de la Fiscalía para realizarles la respectiva audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz.